No quiero zombies ni creepers al lado de mí Soy capaz de ponerme cuadrado sin ir al gym Tengo la información de que esta noche voy a morir Y miles de ganas de saber dónde voy a dormir Tengo miedo, pero estoy cuadrado Mi mayor pesadilla es Slender Pero estoy cuadrado Pico y pala para tener el material que necesito No quiero zombies ni creepers Te repito, te repito, te repito, te repito, te repito Pero estoy cuadrado Pero estoy cuadrado ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete!